La pieza que se muestra en la exposición es una pieza perteneciente al proyecto Elementos para un discurso. En este proyecto está una de las piezas principales. Hay diferentes elementos o diferentes cuestiones para abordar y siempre bajo una especie de estética, que podría decirse estética museológica, relacionada con el museo arqueológico. Porque siempre cuando entramos a un museo, todo lo que se encuentra ya está legitimado y no nos lo cuestionamos. Siempre parto de una idea de teatralidad también, en la que considero que todo nuestro entorno no es real. Es una especie de teatro y nosotros los actores, o muchas veces incluso los espectadores, de lo que está sucediendo. Para ello también introduzco otros elementos plásticos, como es el trampantojo. En este caso, yo lo que he hecho en este proyecto ha sido jugar con elementos de escombro. En el caso de la pieza que se exhibe en esta exposición, fue un marco de ventana de madera viejo que yo encontré. Y lo que hice fue sacar un molde. A partir de este molde comencé a sacar réplicas de este marco de madera en diferentes materiales. Y lo que hice fue jugar con su exhibición y llevándola además al museo arqueológico. A todo esto introduzco una herramienta de exhibición, que es la anastilosis, en la que cuando tenemos un fragmento y nos falta el resto, este fragmento se coloca en el sitio donde iría. Y por contraposición, a la hora de leer, yo obtengo toda la información de todo lo que sea el conjunto. Entonces, en este dispositivo aparecen diversos fragmentos colocados de un modo cromático, pero también junto con una estructura metálica, por ejemplo, jugando con esa anastilosis. Es decir, como si fuera una cornisa, en este caso, y al leerlo siguiendo esa estructura, automáticamente leemos ese conjunto arquitectónico. Y no nos planteamos que sea falso. Pero si damos una segunda vuelta, empezamos a ver que hay algo allí que chirría, que no funciona. Como por ejemplo, aparecen unas marcas de inglete, unas marcas de agujeros de carcoma. Lo que busco es que el espectador se replantee lo que está viendo. Porque me gusta que el espectador luego esto, digamos, lo lleve a su vida cotidiana y a nuestro día a día, en el que nos planteemos hasta qué punto todo lo que nos rodea es real, hasta qué punto la imagen y su representación es real, y hasta qué punto la imagen no está manipulada para que la llevamos desde un punto de vista con el que se pretende manejar esta imagen.